Es palabra del Señor En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Es palabra del Señor Marta, Marta, y no se la quitaran. Gracias por ver el video.